Hoy os traigo nuevas novedades nivel Dios. Si vas a decir, hagamos a lo que medio quiero. Gracias a que yo pusiera Pandatuberty en mi recomienda, me puso en Panditas VIP. Como en ayer parezco yo. Esto se merece muchas promos. Espero que les haya gustado el video. Recuerden darle like. Compártanlo con sus amigos y suscríbanse. Si son nuevos. Aquí se despide Luigi Pro Gaming Youtube. Y nos vemos hasta la próxima.